Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, estamos aquí en directo en la cuenta de Susanoret y vamos a lanzar, bueno no sé a qué vamos a lanzar, Susanoret, ¿a qué vas a lanzar? A Rápidas Va a lanzar a Rápidas de, bueno, con Ariana, ¿no? Pues dale cañita Susanoret, cuando quieras, todo tuyo, a ver si hay suerte Vamos dale Se viene Primera Multi Vamos allá Bueno, primero, perdón, primer chollo, primer chollito, hay que probarse Vamos, tiene 77k de gemas free to play, ¿vale? y otras cuantas de pago Primera sin brillo, esquipeamos, ¡ojo! ¡Uf, ojo! ¡Lapras, eh! Mira, buena, 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 esa es buenísima Esa es buenísima, no es rápidas, pero oye, está muy bien Bien hecho Vamos, seguimos Segunda Multi Aquí no hay brillo Esquipeamos también Y cuidado Esta es muerta Esta tiene que ser muerta Muchos lapras hoy, dice Iván, sí, ha salido un par de ellos, eh Un par de lapras Bueno, segunda Muerta Bueno, no pido ser, pero bueno, hemos sacado un lapras en la primera Aquí tenemos brillo, aquí tenemos alguno Vamos allá No me lo creo Salen rapidísimos, chavales, los rápidas hoy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Enhorabuena, sus senores El pony El pony Están saliendo rápidas, eh Bastante rápido Y ahora vamos a lanzar a uno de pago Vale ¿A cuál le va a lanzar? Al segundo Al segundo No me voy a lanzar todavía Porque estoy esperando recargar el rote de Vale ¿Cuál te interesa de aquí? ¿De este banner? Por este voy por el Latios Va por Latios, ¿no? Vale, buena elección Yo también lo he elegido Porque lo demás lo voy a guardar para Adiance Perfecto Vale, cañita Vale, chavales Susano le está buscando a Latios Para mí es el mejor Pokémon de este banner Así que hace bien Vamos allá No hay brillo Pero imagino que saldrá algún 5 estrellas Cuidado Ahí está Un Totodile Yo lo quería En la cuenta secundaria Venga, seguimos Ojito Una liza Lleva dos Algo más Un Melotic Lleva tres Pues tres le han salido Un poco viejos esos Pero bueno Ahí está Y vamos a ver cuál le falta Le falta La rana A mí también me falta Le falta Archeops Imagino que tiene Aerodactil O alguno así También para pegar en roca Masado Y escoge a Latios Como digo La mejor elección que puedo hacer Ahí estamos Tremendo dragón Chavales Tremendo dragón Tremendo Dime Susana Salió rapidito El rapides Así que vamos a poder tirar Tranquilo por Dianzi Perfecto Pues ya en Dianzi Sale el día Creo que era el día 12 ¿No? Sí por ahí El día 12 sale Dianzi Chavales Va a tirarle Susana También a Dianzi ¿Vale? Y ahí pues Esa fecha Llego a tener Para tirar En este segundo Vale Pues también Claro Si este va en ese bar Día 31 Claro Te da tiempo de sobra Pues Susana Muchísimas gracias A Escadril Escadril aquí ¿no? Sí Que no Buena elección Sí, sí Está bien Pues Susana Muchísimas gracias Te ha salido rápida Muy rápido Nunca mejor dicho Y ni tan mal A la tercera Fácil 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 Pues Susana Como quieras Despide el vídeo Y nada Pues si quiere decir algo más Feliz año Y suerte en sus tiradas Que se vengan Con Dígue si Muchas gracias Susana Pues chicos Como siempre Like Suscribirse al canal Apuntarse a los sorteos Que tenéis en la descripción En el vídeo Carta de Perigui En la descripción también Y como siempre Ese like Que yo lo vea Vámonos Chao